Friramotimos juntos, morita, fumando motita Yo me forjo ahorita, grifas más bonita Es que mi moto no la expulga, la mete al blunt Este es de la OG Cush, Dumbo King東西 Soy un comando que anda laborando Grupo los lobos no andan vacilando Una ciudad pequeña, rojo santo y seña El que con lobos ande, aullas enceña Soy un comando que anda laborando Grupo los lobos no andan vacilando Una ciudad pequeña, rojo santo y seña El que con lobos ande, aullas enceña Demasiado calibre, cuernos y lanzan papas operativas Lleva los lobos, limpiando la plaza Controlando terreno, ahí se escuchan los truenos Detonaciones, refuego con el tostón cero miedo Adiestramiento de viejos para llegar a ser viejo Saludos pa'l jefe, admiración y respeto Aquí patrullando la zona que no se meta en contrarios Y a la santa patrona, sus veladoras a diario Son bandidos unidos con sus cuernos de chivo San Kun y Chamuco los vatos son decididos Terrenosos señores, miren aquí se respeta Su nombre es el lobo firme con toda la empresa Soy un comando que anda laborando Grupo los lobos no andan vacilando Una ciudad pequeña, rojo santo y seña El que con lobos ande Soy un comando que anda laborando Grupo los lobos no andan vacilando Una ciudad pequeña, rojo santo y seña El que con lobos ande Ha entrado un letrero, bienvenido a Reynosa No se crea lo que dice, hay pura gente embaldosa Elementos y impuestos, verga pa' los topones Véngase la sedena, también traigo mis trocones Se reportan los yanquis, nunca sueltan los radios El chimol también charra listo pa' cualquier llamado Recordar viejos tiempos, muchos guerreros caídos Los que están encerrados, tampoco no los olvido Un 111 en la flota, siempre me brindan apoyo La bucana, el pase, las mamis pa' tirar rollo Disfrutamos la vida, unos disparos al aire A la orden del jefe listo es pa' hacer un desmadre Soy un comando que anda laborando Grupo los lobos no andan vacilando Una ciudad pequeña, rojo santo y seña El que con lobos ande Soy un comando que anda laborando Grupo los lobos no andan vacilando Una ciudad pequeña, rojo santo y seña El que con lobos ande a huyar se enseña La central se reporta, un tiro arriba en la corta El muñeco sacando de la bodega la mota Un saludo pa' Pancho, también el Willy Jarocho Para Chano y Guarumbo, siempre bien firmes 18 No se diga la ardilla, pero nunca me falle Un saludo pa' grandes distribuyendo en el valle Tengan mucho cuidado cuando venga Renosa Puros vatos pelones, se pone fe a la cosa Hércules allá basó a la orden del lobo Siempre la comitiva, todas las calles de rojo Con esta me despido, vuela, vuela palomita Anda, diles a todos, la maña no se les quito Soy un comando que anda laburando Grupo los lobos no andan vacilando Una ciudad pequeña, rojo santo y seña El que con lobos ande a huyar se enseña Soy un comando que anda laburando Grupo los lobos no andan vacilando Una ciudad pequeña, rojo santo y seña El que con lobos ande a huyar se enseña Gracias por ver el video.